Buenas tardes a todos, buenos días y bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Qué tal les fue el fin de semana? ¿Qué tal se sienten en casita? Bien, ¿verdad? Sí, mi amor, pero vamos a cuidarnos, ¿ok? Vamos a cuidarnos mucho. Ahorita, chicos, déjenme decirles que la situación está muy difícil, ¿ok? Entonces, en las escuelas han tomado a bien cerrar y cosas así, porque los casos han aumentado en todas las escuelas. Hasta los niños ya les están dando. Sí, hasta los niños se están enfermando. Entonces, ustedes básicamente tienen que cuidarse, chicos. Cuídense muchísimo, no salgan y si salgan, por favor, cuídense, protégense, usen alcohol gel, usen mascarilla, usen todo, chicos, porque es bien difícil realmente estar en una situación en la que no sabemos, ¿verdad? Dígame. ¿Hasta cuándo vamos a regresar a la escuela? No se sabe, mi amor, todavía no se sabe. ¿Quién no quiere estar en videollamada? Ok, vamos a ver, vamos a comenzar, así que cuidémonos mucho, usemos mascarilla, usemos alcohol gel, practiquemos el distanciamiento social y seamos niños obedientes también con nuestros padres. Voy a bloquear el chat porque están escribiendo. Escuchen, vaya, aquí ya escribió, vaya. Bueno, te pones la vacuna, 30 minutos después. Buenas tardes, buenas tardes, Amy. Vaya, chicos, miren, puedo dejar el chat porque, por ejemplo, María Fernanda no le sirve el micrófono, puede escribir ahí, pero los demás están escribiendo cosas que no tienen nada que ver. ¿Cuánto están escribiendo quienes pusieron la vacuna? Sí, pero dejen de escribir cosas ahorita, ¿ok? Vaya, no, mejor lo voy a bloquear, veo que no hacen caso, vaya. Muy bien. Así que, welcome, bienvenidos a todos. Que el Señor les bendiga, agradecemos al Señor porque nos da la oportunidad de estar un día más, ¿verdad? De vida, iniciando una nueva semana y Dios ha sido fiel hasta este día. Así que agradecemos al Señor por eso. Prestemos mucha atención porque yo sé que hay muchos distractores en casita. Yo sé que hay muchos distractores en casa, pero ustedes como niños obedientes, ¿verdad? Van a estar atentos a la clase de Science. Así que, bienvenidos. Este día, chicos, vamos a hablar acerca de un tema muy importante que se llama Food and Fuel, ¿ok? No sé si usted se acuerda, pero, ¿verdad? El chapter que estamos viendo es el chapter 13 y se llama Stomach and Food. El estómago y la comida. Y estuvimos hablando la vez pasada de eso. Voy a pedirles que, por favor, guardemos nuestros hábitos. Sentémonos correctamente. Voy a comenzar a notar los niños que están con la cámara apagada, ¿ok? Voy a anotarlos y voy a escribir a papá y a mamá que usted no está obedeciendo en el salón. Así que, por favor, aunque usted no está en el salón de clases de la escuela, estamos aquí de forma virtual y usted tiene que obedecer, ¿ok? Muy bien. Somos puntuales. Gracias por estar puntualmente en la clase. Mantenemos nuestro micrófono apagado hasta que se nos indique. No encienda el micrófono a menos que la sister se lo pida, ¿ok? Cuando la sister le haga pregunta, cuando la sister pida que haya participación, usted enciende su micrófono. Para mientras usted lo tiene apagadito. Y escuchamos con muchísima, muchísima atención el tema de este día. Está muy interesante. Y también hacemos nuestro mejor trabajo. Hacer nuestro mejor trabajo, aunque no vamos a trabajar en los libros ahora, significa que usted tiene que prestar mucha atención, ¿verdad? Hacer su mejor trabajo significa estar lindo en la clase, estar atento y aprender lo más que usted pueda. Eso, con eso usted está dando su mejor trabajo, ¿ok? Muy bien. En este capítulo tenemos la integración bíblica que es esta, chicos, que está en Primera de Corintios 10.31, que ya la vimos la semana pasada. Y dice aquí, si podéis comer o bebéis. ¿Qué acabo de decir yo? ¿Quién está encendiendo el micrófono? Si pues coméis o bebéis, ¿verdad? O hacéis otra cosa, hacedlo para la gloria del Señor. Todo lo que hagamos, nuestros cuerpos tienen que glorificar al Señor. Siempre porque nuestro cuerpo tiene que estar saludable para Él. Para tener que ofrecerle al Señor y ofrecerle algo bueno, algo lindo, ¿verdad? Su cuerpo es lindo, su cuerpo es saludable, su cuerpo es el regalo más grande que Dios le ha dado. Así que hay que cuidarlo lo más que usted pueda. Muy bien. Estuvimos viendo en la clase pasada, kind of food. Vimos tipos de comidas, ¿verdad? Estuvimos viendo comidas como, por ejemplo, el grupo de las fruits, el grupo de los veggies, de los vegetales, el grupo de los dairies, de los lácteos, el grupo de las proteins, de las proteínas y el grupo de los granos, ¿verdad? Estuvimos viendo cada uno de ellos. Vimos también nuestra pirámide, ¿verdad? De la comida. Esto es muy importante, chicos. Esto lo van a ver muchísimo durante, vayan ustedes aprendiendo nuevas cosas. En la materia de science van a ir aprendiendo la pirámide. Es muy importante que ustedes sepan cómo es la pirámide, ¿verdad? Hablábamos que la parte de abajo, la base de todo eran los granos. Donde está el bread, ¿verdad? Donde está el pan, el cereal, el arroz, las pastas, todos estos grupos. En la segunda, el segundo piso tenemos las frutas y los vegetales. En el tercer piso tenemos donde tenemos... Sí, usted. ¿Hola? Proteínas. ¿Usted lo ha comido sushi? Sí, mi amor. Sí, sí he comido. Yo también he comido sushi. Yo no, porque está lleno. El pollo está lleno, siempre el pollo. Porque yo siempre estoy bien, porque quiero ir o sushi. Vaya, apaguemos los micrófonos ya. Uno, dos y tres. Bye. En el tercer piso, chicos, están los que tienen proteína y también los que tienen calcio. Todos los que vienen de la vaca, los lácteos, ¿verdad? El grupo de los lácteos. Y los que tienen proteína, las carnes, el pescado, el pollo, ¿verdad? El huevo, los nuts y todo eso. Y usted, voy a ir al baño. Ok. Y los últimos, chicos, los últimos son los que son de azúcar, ¿verdad? Los que tienen azúcar. Todos los dulces, los aceites, todo eso, lo que tiene azúcar. Muy bien. Aquí tenemos los food groups, grupos de comidas. Y este día vamos a estar viendo este tema. Miren, chicos, se llama food as fuel. ¿Qué significa food as fuel? Significa comida como combustible. Ok. Muy bien, chicos. Así como los carros necesitan combustible para poder caminar, para poder andar en las calles, ¿verdad? Para que los puedan manejar. Así también nosotros necesitamos un combustible. Nuestro cuerpo necesita un combustible para poder mantenernos vivos durante el día. Dariana, ¿tienes algo para decirme? Es el agua. Vamos a ver cuál es el combustible de nosotros. Ahorita lo vamos a ver. Muy bien. Una variedad de comidas, chicos, provee a las personas los nutrientes necesarios, las cosas que usted necesita para que su cuerpo pueda mantenerse activo. Luego, dice que una vez sean digeridos por los órganos de su sistema digestivo, todos estos alimentos, chicos, contienen seis nutrientes. Seis nutrientes. Su cuerpo necesita nutrientes. Y su cuerpo, cada uno de los alimentos tiene ciertos nutrientes que este día los vamos a ver. Para eso usted necesita conocer qué alimentos traen estos nutrientes. Son seis nutrientes. El primero son las proteínas. El segundo son los fats. Los fats son las grasas, chicos. El tercero son los carbohidratos. Los carbohidratos. Luego los minerales. Luego las vitaminas. Y luego el agua. Estos son seis nutrientes. Son cosas esenciales que su cuerpo necesita para poder estar saludable. Y para poder mantenerse vivo. Así como los carros necesitan la gasolina, así usted necesita estos nutrientes. Y vamos a ver cuáles son. Vamos a ver. Aquí tenemos, miren, chicos, una imagen muy buena. Aquí tenemos, miren, en un plato. ¿Han visto esto en el carro de sus padres? Sí, yo la he visto. La F significa que el tanque está lleno. La E significa que el tanque está ya no tiene nada de comida. Ya no tiene nada de combustible. ¿Verdad? Ya no tiene nada. Entonces, así. Se queda parado ahí. Se queda parado. El carro, el carro si no tiene gasolina, se queda parado, chicos. Se queda parado ahí. Sí, es por eso que debe. Nosotros no tenemos comida, nos quedamos tan bien barados. Exacto, José Luis. Muy bien. Si nosotros no tenemos comida, no, ¿quién fue que dijo? Samuel dijo, ¿verdad? Nos quedamos parados, como dijo Samuel. Nos quedamos parados si no tenemos comida, chicos. Entonces, aquí está nuestro platito, el cual nosotros debemos de llenar todos los días para consumir los alimentos todos los días también. Miren, aquí tenemos también, miren, como un tanque de gasolina. Muy bien. Aquí tenemos aquí donde está la comida y ahí va pasando por la manguera donde se mete el combustible. Muy bien. Bueno, el primer grupo, chicos, que vamos a ver este día son las proteínas, ¿ok? ¿Cuáles alimentos contienen proteínas y qué son las proteínas? Vamos a ver. ¿Qué alimentos son? Tenemos la carne y el pescado, ¿verdad? La carne y el pescado. Tenemos el cheese, el queso, the eggs, los huevos, los beans, los frijoles, el bread, el pan. Hamans, que es básicamente como, ¿cómo lo traduciríamos eso, chicos? Hamans. Masa, masa, masa. ¿Por qué? Masa. Sí, 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 sí. Son como, son como, como pastas, algo así, ¿ok? Y también tenemos nuts and seeds, ¿ok? Que son los, los, ¿cómo se le llama? Las semillas. Los, los, como los, los, los frutos secos. Los nuts, las nueces y las semillas. Todo lo que, todas las que son semillas, chicos, también contienen mucha proteína, ¿ok? Contienen mucha proteína. Aquí los tenemos, ¿ok? Muy bien. La proteína, chicos, dice que es digerida, ¿verdad? En el sistema digestivo, ¿ok? Toda esta comida, cuando usted consume carne, su sistema digestivo, ¿ok? Y también con la ayuda de los aminoácidos, que es un, como, como su jugo gástrico, ¿verdad? Eso hace que la comida se deshaga, ¿ok? ¿Y qué es lo que pasa ahí? El aminoácido, chicos, son como, como bloc, como células, como células que construyen, ¿ok? Como bloques que construyen. Y estos ayudan a que su cuerpo, ¿verdad? Pueda mantenerse en función. La hemoglobina es una proteína que tiene las células rojas. ¿Se acuerdan de cuando estábamos viendo eso de las, de las arterias y veíamos que habían células rojas en su cuerpo? Sí. Muy bien, excelente. Entonces, chicos, son similares a esos, ¿ok? Las células rojas le ayudan a que usted, en las células rojas hay una cierta cantidad de oxígeno, ¿ok? Y estos, y la proteína va ahí, ¿ok? ¿Para qué le ayuda esto? Para que sus huesos, sus tendones, sus ligamentos y otras partes de su cuerpo se mantengan fuertes, ¿ok? Algunas proteínas afectan algunos órganos en específico, ¿ok? Y dice que le ayuda a que usted pueda hacer diferentes actividades. Si usted consume estos alimentos que contienen proteínas, usted va a estar fuerte. Sus huesos van a estar fuertes. Sus, 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 sus tendones van a estar fuertes. Sus ligamentos también. Los músculos, los músculos. Los músculos también, exactamente. Si usted consume mucha proteína, va a estar su cuerpo fuerte, ¿ok? Sí, sí, se está trabando. Sí, se está trabando. ¿Los demás me escuchan bien? Sí, pero ya se está trabando lo mismo en eso. ¿Los demás me escuchan bien? Se está trabando, Fister. se está trabando se está trabando mucho mucho, sí, se está trabando mucho se está trabando mucho ok, ya me lo dijeron muchas veces, ya estuvo, ya lo entendí se escucha bien vaya, ahorita me escuchan bien ok, muy bien chicos vamos al siguiente grupo dice foods high in fat dice que estas son comidas que son altas en grasa vamos a ver, altas en grasa ¿cuáles son? fatty meats, ¿verdad? carnes grasosas y el pescado también el cheese también contiene grasa chicos esta es una grasa saludable the butter, la mantequilla también contiene grasas saludables el avocado, ¿verdad? el aguacate también contiene una grasa saludable los nuts y las seeds las nueces y las semillas también contienen grasas que son saludables y el chocolate hay chocolates que son saludables y hay otros que no pero vienen al grupo de las comidas que son altas en grasas vamos a ver some fats, algunas grasas chicos las digiere también su sistema digestivo ¿verdad? y se convierten en los glossary así se llama y fatty acids que son ácidos grasos ¿ok? algunas vitaminas pueden absorber solo la presencia de de estas grasas ¿ok? es decir que las vitaminas o algunos nutrientes se encargan de sacar las grasas buenas y las grasas malas. Eso lo estuvimos viendo también en lo de blood pressure, en lo de sus arterias. Ahí hablábamos que sus células se encargaban de sacar la grasa que estaba buena y la grasa que no. En este caso hay grasas que son buenas, como por ejemplo la del pescado, la del queso, ¿verdad? Toda esa. Entonces, la mantequilla es súper buena también. Y chicos, las grasas les ayudan a reservar la energía, ¿ok? Las grasas son buenas para eso. Su cuerpo necesita grasa, chicos, porque si no hay grasa en su cuerpo, es que miren chicos, su cuerpo necesita cierta cantidad de cosas, su cuerpo necesita azúcar, por ejemplo, ¿verdad? Pero no azúcar en exceso. Su cuerpo necesita grasa, pero no grasa en exceso, sino que un poco de esto, un poco de lo otro, un poco de esto, un poco de lo otro. Para mantenerse bien. Vamos a ver, el otro grupo. ¿Cuál es el otro grupo? Los que tienen carbohidratos. Miren, estos grupos son los alimentos que contienen carbohidratos. Vamos a ver. Sí, sí, tenía una pregunta. Dígame. ¿La limonada es saludable? Sí, mi amor, claro que sí. Es súper buena. La limonada es la garganta. Sí, es súper buena la limonada. Vamos a ver. ¿Qué alimentos son los que contienen carbohidratos? Vamos a ver. Tenemos el trigo, ¿verdad? Tenemos el bread, los potatoes, ¿verdad? Tenemos las bananas, tenemos los noodles, tenemos la donna. Estos son carbohidratos complejos. Es decir, que estos son los buenos carbohidratos. Estos son los buenos carbohidratos. Pero estos que están aquí, ¿verdad? No son buenos, chicos. Como por ejemplo, las donnas, la gomita, la soda, la Coca-Cola, ¿verdad? La que les gusta a todos ustedes. El chocolate, los aceites, exacto, las papas fritas, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia del pan normal con el pan este? Este pan es, ¿cómo se le llama ese tipo de pan? Este, dulce. El pan de abajo es pan dulce, ¿verdad? Pan de barra. Sí, pero hay pan de barra. Este de acá, ese pan es, se me ha ido la palabra, chicos. Integral. Pan integral. Pan integral, exactamente. Pan integral, exactamente. Hay una gran diferencia entre el pan integral y el pan normal, ¿verdad? El pan normal. Así que hay que saberla diferenciar. Entonces, aquí podemos ver. Estos tienen carbohidratos, chicos, pero no son carbohidratos buenos. En cambio, estos de acá, sí, chicos. Estos de acá, sí, son muy buenos. Así que hay que consumirlos. Muy bien. Ahí tenemos tanque. También los que están al lado, ¿verdad? Sí, vamos a ver. Ya les voy a mostrar. Ok, los carbohidratos, chicos, dice que se digieren también. Y ustedes se convierten en azúcares, ¿ok? Sí, sí, usted. Dígame. ¿Verdad que solo tenemos que comerlo un día, verdad? ¿Cómo así, mi amor? Que las cosas dulces no las tenemos que comer todos los días. Exactamente. Ajá, sí, puede ser un día de por medio. De hecho, que las consuma todos los días no está mal. Lo malo es consumirlas en exceso, ¿ok? Consumirlas demasiado, ¿ok? No podemos comer, por ejemplo, una banana y está bien. No hay ningún problema. No podemos comer una barrita, una slide de pan de este y está bien. ¿Integral? Sí, está bien. ¿Iste? Dígame. Sí, de tomar agüita, ¿verdad? Sí, de hecho ya vamos a ver esa parte. ¿Iste? Dígame, Santi. ¿Es que toma mucha, mucha agua y no tomas agua? ¿Tú mamá sí? ¿Por qué no estás? Vaya, no todos al mismo tiempo. Vamos a ver, Santiago. ¿Y si toma mucha sal es dañino? También, exactamente. Si usted consume mucha sal es dañino. ¿Me tiene mucho limón? Salda de azúcar. Ok, Dariana. La soda tiene un químico. Sí, tiene mucho. Miren, chicos, la soda trae un montón de azúcar. Que si ustedes ponen una soda a hervir y la dejan ahí, va a ser pura. No, déjate. Vaya, apagamos nuestros micrófonos. Vamos a ver. Vamos ahora. A mí me tuvieron que meter una cosita porque yo tenía mucha falta de azúcar. Ah, Ben. Es que miren, cuando no consumimos azúcar, como les digo, chicos, nuestro cuerpo necesita una cantidad pequeña de azúcar, una cantidad pequeña de sal, una cantidad pequeña de grasa. Nuestro cuerpo la necesita. Por eso es lo que dice Jade. Mi cuerpo estaba falto de azúcar. Entonces, necesitaron darme, ¿verdad? Algo que contuviera azúcar para poder nivelarse. Ok. Hay que nivelarnos. Muy bien. Vamos al siguiente grupo y son los minerals. Los minerales. ¿Qué alimentos contienen minerales? Vamos a ver, según la imagen. Las frutas y las verduras. Excelente. Ok. Tomar y verduras. Muy bien. Excelente. Apaguemos los micrófonos ahora. Escuchen. Nuestro cuerpo usa los minerales en diferentes formas, chicos. Vamos a ver cuáles son esas formas. Por ejemplo, ¿ok? Ok. Incluye el hierro en la hemoglobina. Muy bien. Y ayuda también a que usted pueda mantener calcio en sus huesos. Para eso. Ok. Los minerales contienen calcio. Ok. Y el calcio ayuda para que sus huesos crezcan fuertes y usted no padezca de otras enfermedades como tiroides, como cosas así. Ok. Ok. Esos son los minerales. Verduras y frutas. Sí, sé. Y frutas. Sí, sé. ¿Y por qué comer muchos dulces es malo? Yo lo dije en la clase pasada, de hecho. ¿Por qué los dulces contienen muchísimos... Calorías. ¿Hola? Calorías. Y comer mucho... Sí, sé. Y comer mucho chocolate. ¿También es malo? La... La... Las zanahorias son buenas. Vaya. Escúchame, por favor, lo que les voy a decir. Pero me encanta el chocolate. Lo que preguntaba... Vaya. Lo que preguntaba... Sí, 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 Rory, sí. Vaya. Lo que preguntaba... Alguien ahí era... ¿Por qué es malo consumir muchos dulces? Porque los dulces contienen muchas calorías. Entonces... Yo sí te favorito y te digo eso. Sí. Las calorías, chicos. Las calorías son como la energía de ustedes. Por eso dicen... Ah, si le dan muchos dulces no lo van a aguantar más tarde, dicen sus papás. O si le dan soda no lo van a aguantar más tarde. ¿Por qué? Porque contienen muchas calorías y las calorías son la energía que ustedes tienen. ¿Ok? Por eso es que ustedes mandan interactivo cuando ustedes consumen mucho dulce. Por eso no es recomendable que usted consuma dulces. ¿Ok? Si usted... En la noche no tenemos que tomar soda porque si no, no nos dormimos. Exacto. Porque la soda como contiene muchas calorías, ¿verdad? Hace que usted ande con mucha energía y eso no permite que usted se pueda dormir. Vamos al... No, voy a apagar los micrófonos para todos. Se los voy a bloquear a todos. Porque no es posible que estemos a estas alturas así. Sí, usted. Sí, usted. Sí, usted. Sí, usted. Sí, usted. Voy a esperar. Vaya. ¿Ya? Muy bien. Vamos al quinto grupo. Son las vitamins, las vitaminas. ¿Ok? Vamos a ver. Estas sirven, chicos. Las vitaminas sirven de diferentes maneras. Tienen diferentes funciones. ¿Ok? ¿Cómo qué? ¿Cómo ayudar, verdad? A que su sangre le circule mejor. ¿Ok? A que su sangre circule mejor. Tenemos la vitamina. Alimentos que contienen vitamina A, D, E, K, P, U, C. ¿Verdad? Todas estas vitaminas son buenas para su cuerpo. Dígame. José Luis. Voy a ver el baño. Ok. Ok. Vaya, chicos. Aquí tenemos los que contienen vitaminas. ¿A qué les ayudan las vitaminas, dije yo? A que su sangre le circule de mejor forma. Y también ayuda a que las personas puedan ver. ¿Ok? Consumir alimentos que contienen muchas vitaminas. Como por ejemplo, vitamina A. Miren. No sé si les han visto. Les han dicho. Consuman zanahoria porque eso les ayuda a la vista. ¿Ya les han dicho eso? A mí me encanta el brócoli. Entonces es por eso. Porque les ayuda, chicos, a que ustedes puedan tener una vista saludable. Una mejor vista. O sea, consuman vitaminas y van a ver que no van a tener problemas de vista más adelante. Y el último grupo. Me encanta el pepino continuo. Ok. Muy bien. Excelente. El último grupo es la water. Ok. El agua. Muy bien. Esta es un nutriente esencial. Un nutriente que a usted no le debe faltar jamás. Y dice que es el mayor componente de su cuerpo. ¿Quién se acuerda cuando yo les di la clase? Cuando yo les di una clase de esto. ¿Quién se acuerda cuántos litros de agua tiene nuestro cuerpo? El más. ¿Quién se acuerda? Tres, diez, 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 diez. ¿Diez litros? ¿Seguro? Otra limpa y tres litros, creo. Noventa. Dos litros. Gustavo, ni que fueran dos litros. Chicos, ¿cuántos litros tiene nuestro cuerpo? Dos litros para tomar. Tres, trescientos, 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 un litro. Cuatro litros. Dos litros. Tres litros. Cuatro litros. Cinco litros. Vaya, vaya. Vaya, escúchame. Nuestro cuerpo, escuche. Nuestro cuerpo está compuesto, casi que el 60% de nuestro cuerpo tiene agua. Está compuesto por agua. ¿Ok? Entonces, chicos, por eso es esencial que nosotros consumamos agua todos los días. Porque el agua nos ayuda a que nosotros podamos, por ejemplo, hasta para ir al baño es muy bueno tomar agua. Para mantenernos hidratados durante el día también debemos tomar agua. Entonces, por eso este es el cuarto, este es el sexto grupo de los que acabamos de ver. De los que acabamos de ver, ¿verdad? Muy bien. Voy a ponerles un video, chicos. Y con esto vamos a terminar. Adiós. Vaya, escuchen, por favor. Apaguen los micrófonos, chicos, por favor. Vaya. Voy a ponerle un lechito, bebesito. Vaya, escuchen. Módulo 1. Mide sus porciones. Sesión 1. ¿Por qué es importante tener una alimentación correcta? Una alimentación correcta es indispensable para el sano crecimiento y desarrollo de los niños, ayudando a prevenir problemas como desnutrición, obesidad, enfermedades crónicas en su vida futura. En esta sesión, los niños aprenderán la importancia de consumir todos los nutrimentos necesarios para estar bien, cuidando que su alimentación sea completa, equilibrada, suficiente, variada, inocua y adecuada. Una alimentación completa se refiere a que debe contener todos los nutrimentos a través de los diferentes grupos de alimentos. Equilibrada hace alusión a que los nutrimentos deben guardar proporciones adecuadas entre sí, es decir, de todo un poco sin restringir ningún grupo. Inocua implica que se debe tener mucho cuidado con la higiene para prevenir infecciones. Suficiente se refiere a que debe cubrir todas las necesidades nutrimentales, es decir, sin comer poco ni en exceso. Variada, pues se deben seleccionar alimentos diferentes en cada una de las comidas para evitar consumir los mismos todos los días. Y adecuada, porque la alimentación debe ir acorde a los gustos, a las costumbres y a la cultura de cada lugar. Recuerda que comer poco o eliminar algunos alimentos de la dieta cree problemas de desnutrición, y si nos sobrealimentamos tendremos un peso mayor al adecuado. Por eso es importante realizar todos los días tres comidas principales, desayuno, comida y cena, y dos refrigerios, uno a mediodía y otro a mediatarde para estar saludables. A fin de reforzar el aprendizaje, te recomendamos que complementes la sesión con actividades como manualidades, juegos y recetas que hagan el proceso más dinámico e interesante para los niños. Consulta el fuchero Nutril para... Muy bien, muy bien, excelente. Aprendimos, chicos, que cómo teníamos que comer todos los días, adecuado, ¿verdad? Adecuado a qué. Porque, por ejemplo, acá... Como seis veces al día o cuatro. Tres veces al día, muy bien. O diez. Y también, chicos, no comer, ni tampoco, ni muchísimo, ¿verdad? Porque no teníamos que restringir cientos nutrientes. Necesitábamos un poco de cada cosa, decía ahí la muchacha, ¿verdad? Lo que yo les estaba diciendo. Así que, chicos, vamos a dejar nuestra clase hasta acá. Tienen tres minutos para ir al baño, tomar agua, cualquier otra cosa. Conéctense a la siguiente clase. Bye, bye, bye. Bye, bye. See you, everyone. Bye, bye.